Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo Reportan 4.244 pacientes activos La Secretaría de Salud exhortó a los tabasqueños a atender el llamado de la OMS sobre la pandemia por el COVID-19 que se encuentra en una de las etapas más críticas en todo el mundo, principalmente por la variante Omicron altamente contagiosa. Pretende PRD extender resistencia civil El dirigente estatal del PRD, Javier Cabrera Sandoval, señaló que seguirán impulsando la resistencia civil también en las empresas que se están haciendo un esfuerzo para no despedir a los empleados y pagar la energía eléctrica que está llegando cara. En la recta final siembra de alevines El subsecretario de la SEDAFOP, Alejandro García Baduy, dio a conocer que esta semana concluye el proceso de siembra de alevines y crías chicas de tilapia en los diversos mantos acuíperos que hay en el estado. Pronóstico de precipitación para hoy, 12 de enero Un canal de baja presión y entrada constante de humedad del Golfo de México favorecerá lloviznas a lluvias moderadas aisladas en La Chontalpa, Sierra y los municipios de Centla, Emiliano Zapata y Tenosique. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo.